Hoy os quería traer un truco para gestionar el esfuerzo y el cansancio. Muchas veces cuando estamos en una competición, en una carrera, nuestro cuerpo ya no puede más, quiere descansar. ¿Y qué podemos hacer para biohackear nuestra biología y hacerle pensar a nuestro cuerpo que no está tan cansado como él cree? ¿Por qué? Pues el truco es algo tan sencillo como tener algo dulce en la boca. Un caramelo o lo que se te ocurra. Al saborear algo dulce, tu cuerpo va a creer que le va a llegar glucosa a los músculos. Pero realmente todavía no le ha dado tiempo a que ese sabor dulce que tienes en la boca llegue al músculo que es el que está sufriendo el cansancio. Pues esta es una forma de biohackear tu cerebro y tu biología porque vas a pensar que va a llegar energía, entonces tu sensación de cansancio va a ser menor. Pues ya sabéis, para la siguiente competición, para vuestros entrenamientos, es un truco que puedes realizar. Aunque lo que haces es pasar por encima tus mecanismos de protección porque el cuerpo lo que está pensando es ¿Por qué tengo esta necesidad de sufrir tanto, de llegar a mi límite? Entonces siempre va a querer que no te esfuerces tanto, a no ser que lo entrenes. Y bueno, pues ya tenéis el truco del chupa chups, del caramelo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pues ya sabéis, thumbs up, suscribiros al canal y nos vemos en otros vídeos. Agur Yogur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!